El depósito ha sufrido una serie de reveses por diversas razones, una de ellas recientemente afectada por la pandemia. Nosotros tenemos en este momento nueve locales desocupados, de los cuales siete están siendo sometidos a un proceso de licitación para que nuevos concesionarios accedan al depósito. Hay 27 locales en este momento que están ocupados. Lamentablemente, recientemente tuvimos que cerrar uno y próximamente es posible que tengamos que cerrar dos más. Esto debido a varias circunstancias, como les dije, una de ellas la reciente pandemia y otra también una serie de restricciones que el depósito sufre tanto en la posibilidad de expender mercaderías como en el acceso a estas mercaderías. Es decir, además de que tenemos una restricción en la oferta, tenemos una restricción en la compra. Esta es la situación que se tiene en este momento en el Depósito Libre Comercial de Golfito, según detalló Lidia Isabel Vega, directora ejecutiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, durante su intervención en la Comisión Especial de Punta Arenas en la Asamblea Legislativa. La funcionaria se hizo presente junto a Arturo Prada, presidente de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial, y Susana Naranjo, asesora legal de dicha agrupación, para pedir apoyo a los legisladores. De los múltiples problemas que hemos tenido en los últimos años ha sido la baja visitación, obviamente por la pandemia. Tuvimos que hacer grandes esfuerzos para mantener todo el personal que teníamos. También esta cuestión del problema de los contenedores, no solo es que no había mercadería, sino que, por ejemplo, si usted traía un contenedor de China, que antes valía entre 2 mil y 3 mil dólares, ese se disparó a 20 mil. Entonces, la mayoría de los concesionarios, o las personas que importan, si antes traía 5 contenedores y pagaba 15 mil dólares, ahora paga 50 mil. Eso ha sido un hueco grande en el bolsillo de todos los concesionarios. Después tuvimos el cierre técnico por 15 días, debido a que una persona apareció contaminada. Entonces, nos cerraron 15 días totalmente cerrados. Después, cuando quitaron los chinamos, nos cerraron otra semana. Y eso simplemente, a ver qué hacía usted con su gente y usted con sus cuentos por pagar. O sea, siempre hubo problemas financieros para poder sostener la situación. Tanto así, que hay 14 locales desocupados y todavía probablemente van a haber más. Hay una preocupación en cuanto al tema de las concesiones y que se tienen que hacer mejoras en el proceso. La última ley, o una de las últimas leyes, también establece un transitorio mediante el cual obliga a la institución a sacar a concesión los locales comerciales. La ley establece que dos años antes de que se fenezcan las actuales concesiones, debemos tener ya el proceso licitatorio debidamente constituido. Caso contrario, habrán sanciones legales, civiles y administrativas si esto no se gestiona. Esto, en alguna medida, pues, es preocupante porque, como les digo, el depósito en este momento tiene una serie de condiciones que son absolutamente evidentes de necesidad de mejora. Por lo que se trabaja en un plan maestro. Donde nosotros queremos darle una importancia a la infraestructura, estamos tratando de también fortalecer la posibilidad comercial del depósito mediante reuniones con autoridades y también de la mano con los concesionarios para poder aperturar un poco más el depósito. Es decir, queremos fortalecerlo. Parte de la posibilidad de seguir operando, también es un tema de que la oferta que se ha cuestionado en el depósito es una situación dada a la inseguridad jurídica que se ha vivido en cuanto a la parte operativa. Y con esto me refiero a disposiciones de carácter reglamentarios que han estado en el ojo de la operación del depósito libre comercial de Golfito. Entonces, lo que queremos es partir de un tema de seguridad jurídica para poder seguir operando, para poder seguir haciendo la dotación de empleos que se requieren y hacer de la zona sur-sur de nuestro país una zona que no quede en la debacle económica y social a través de una suspensión de la operativa que generaría el cierre técnico del depósito y me atrevería a decir también un cierre de jude sur como tal porque sus dos fuentes de recursos quedarían absoluta y totalmente ayunas. Generación de más de 5.000 empleos directos e indirectos y ayudas importantes para proyectos en la zona sur, además de becas a estudiantes, son parte de los beneficios que se brindan con los recursos que se generan en el depósito libre comercial de Golfito.